¿Qué onda amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Brandon Tellez y en este nuevo video estamos en Sonata. Vamos a visitar la tienda de Sneaker Bros. Y también vamos a jugar su máquina de K-Master en donde te puedes ganar un par de tenis por tan solo 50 pesos. ¿Quieren saber un poco más? Acompáñenme y quédense hasta el final del video porque comenzamos. Amigos ya estamos dentro de Sneaker Bros. Y hay aquí muchísimas, muchísimas gracias. ¿Qué onda hermano? Saludar a Dante. Y pues también les vamos a mostrar la K-Master que tenemos aquí. Y por tan solo 50 pesos te puedes ganar. Así es, así es. Aquí está mi compa de Sneaker Bros. Francisco, ¿qué onda hermano? ¿Cómo estás? ¿Todo chido hermanito? Bien, aquí andamos carnal. Vamos a platicar un poco, vamos a ver qué hay de grasa dentro de Sneaker Bros. ¿En dónde estamos ubicados, bro? Perdón. Estamos en la plaza Adagio. Ok. La zona se llama Sonata y estamos en la colonia Lomas de Angelópolis. Ok, perfecto. Aquí en la ciudad de Puebla es que nos pueden encontrar o bueno, pueden encontrar la tienda de Sneaker Bros. Les vamos a enseñar la grasa que tienen aquí en la tienda. Y pues nada hermano, ahorita nos vemos. Ya está hermano, rásale a ver la miel. Vamos a ver la miel. Enséñanos Carlos, ¿qué modelo es ese? Es en Japán, güey. Es en Jordan 1 Japán. Está súper bonito los materiales. La lengüeta que es piel es un detalle muy chido. La neta. ¿Te lo vas a armar? Ay, no sé. Ay, no sé. Es que aquí te tientas, o sea, hay mucha, mucha gracia. Bueno, el primero que va a intentar va a ser Dante. Yo también vamos a jugar. Vamos a esperar que ganemos. Y vamos a ver qué premios hay. Primero tenemos aquí un J Balvin, unas slides. ¿Tú ya viste qué te vas a llevar? Yo creo que voy por el 700. Ojo, a ver, el 700 es este azulito que está aquí. Vamos a ver qué tal te va Dante, suerte. Te dejamos mucho éxito. Y, pues nada, vas. Inténtale. A ver. Introduces los 50 pesitos. Ok. Vemos que se está maneando estratégicamente para jugar. Está viendo en dónde poner bien, bien la llave. Recuerden que es una Keymaster. Entonces debes de introducir la llave dentro de este edificio para poder ganar. A ver. Venga, bro. Es sin miedo al éxito. No. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué pedo? Me acabó. Ay, qué pedo. Me tenía que dejar apretar. Yo no me voy a estar sin ganar. Bueno, ya aprendimos. Gracias. Vamos. Segundo intento en la Keymaster. Venga. ¿Ya viste cómo? Sin miedo. Tranquilo. Tú relajado. Venga, venga, venga. A ver. Ándale. Súbelo. Despacio, despacio. Ojo, que estuvo súper cerca. Estuvo súper cerca. Súper, súper cerca. ¿Viste, bro? Estuvo muy impactante. Estuvo muy impactante. Es el turno del buen Gil. Pero hay que aclarar algo. Si gana o quien gane, el par debe de ser el mismo de la máquina. O sea, que no puedes escoger tu talla. Únicamente te llevas el que está ahí. Pero igual es una buena forma de ganar. La verdad es que ando medio nervioso, bro. Yo también. Yo también ando nervioso. Se siente como los Travies, ¿no? Ándale. Cuando ganamos los Travies sí fue feo. Pero bueno, vas. Mucha suerte, bro. Recuerda que lo mueves y dejas apretado solo para subirlo. No te me pongas nerviosa. No, no. ¿Por cuál vas? ¿Por cuál vas? Por los Balvin. Por los Balvin, ok. Estuvo súper cerca. Está crítico. Sí, sí, sí. Completamente está crítico. A ver, voy yo. Es nuestro turno. Vamos a irnos. La verdad yo me voy a ir por ese Yeezy. Es buena recomendación de Carlos. El Yeezy Bread. Vamos otra vez. No me deja. Me lo sacó a la verga. A ver. Chingada. A ver, nada así. Vamos. Ahí está. Ese sí fue el Yeezy. Ese sí fue el Yeezy. Vámonos por ese Yeezy. A ver. A ver. A ver. Si metes 500 pesos, bro. Son 10 turnos. O sea, vas a meter los 10 turnos. Va, sobres. Ya está. Se va con todo. 10 turnos. Y va por ese Yeezy. Y va por ese Yeezy, bro. A ver. Ahí está, ahí está, ahí está. No. Fíjense tu nena. Fíjense tu ex. ¿Ya lo vio? No. Más abajito, más abajito. Siento que ya varía. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Es feo. Es feo. Vas bien, vas bien. Tienes 20 segundos. Ah, sí, es cierto. Vas. Ahí. No, no, no. Eso es nuestro último intento porque ya llevamos casi como mil baros. No sé cuánto ya llevamos. Vamos por esas mil baros. Ya llevamos como mil baros. Ya como mil baros ya llevamos. Güey, hay que invertir los otros mil y ganamos. Ándale. Es como mil. Venga. Venga, venga, venga. Venga, van por esas galvin y después en chinga voy yo. Vas. Venga, es feo. Esto es con fe. Es con fe. Ahí está. Ya lo vi. Vamos, güey. Vamos, vamos, vamos. Pero antes, unas palabras, güey, de rápido. Vale, la voy a ganar. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Por eso es pinches 10x. ¿Cómo? 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 Estuve así, güey. Así. Hasta aquí el intento de K-Master. Porque ya. Ya gastamos una buena lana. ¿Cómo cuánto? ¿Como 1,500 pesos? ¿Más o menos? Yo creo que sí, eh. Como unos 1,500 gastamos. Y no ganamos nada, amigos. Entonces, somos un fracaso en este juego. Pero les quiero enseñar igual la grasa que hay dentro de Sneaker Bros. La Casa de la Miel y guachen lo que tenemos por aquí. Como vemos, tenemos aquí una pared llena de sneakers. Todos disponibles a la venta en diferentes tallas. Y todo lo que manejan aquí es completamente original. Leji. Y vengan aquí, acompáñenme. Como pueden ver, tenemos unas J Balvin. Claro que sí. Que ahorita están algo cotizadas. Realmente es un par muy, muy bonito. Tenemos toda una pared de Jordan 1. Como se pueden dar cuenta. Jordan 1 High. Y tenemos para escoger. Aquí tienen para escoger. Para que se lleven lo que quieran. Aquí tenemos una pared llena de dongs. Ya sea donk high, donk low. También. Tenemos S.B. Y wow. Realmente yo soy fan de los dongs. Sí. Si te gustan los dongs, dale like a este video. Y aquí tenemos como que lo más hype. Lo mero, mero bueno. Tenemos un S.B. Strange Love. Este es una súper, súper chulada de par. Aquí tenemos un FTC. Que igual está súper padre. Y de hecho hay un video en el canal que se estará subiendo del review de este par. Hay un video que lo explica. Tenemos un Jordan 4 University Blue. Está súper bonito. Este que es modelo nuevo. El Jordan 4 Lightning. Está súper padre. Donk Off-White. Off-White. Tenemos Off-White para escoger aquí. Como pueden ver. Y qué más tenemos de grasa. Oh, esto es Akai. O Fragment. Están súper, súper bonitos en el color azul. Y pues nada. Aquí ya saben que pueden encontrar. Todo, todo lo mero bueno. Y lo más nuevo. Tenemos aquí atrás de mí una pared de Yeezys. Como pueden ver tenemos Yeezy 350. De este lado. 380. Toda esta parte. El 500. 700. V1 y V2. Tenemos mucha, mucha grasa. Y este es un Yeezy nuevo que les quiero mostrar. Que pues a simple vista se ve blanco. Lo ves normal. Pero aquí podemos ver que con esta luz. En sí es con el sol. De este lado se cambia la tela de este calzado. Como pueden darse cuenta. Ya básico. Víndale ya está. Ya se está poniendo. Sí se apreció. Aquí se puede ver cómo es que cambió de color. Eso está súper chido. Es un toque de rayos. De sol. ¿Cómo nos podrías explicar hermano? Que cambia este calzado. Con la luz UV. Con el sol. Esta parte se pone amarilla. Y la tela se pone toda rosa. Ok. Entonces aquí estamos como simulando el sol. La luz UV. Ah ok ok. Y ya. Y cambia el color. Wow. Eso está súper súper chido. Es un detalle de Yeezy que no se había visto ¿no? Así es. Que la neta está muy muy fresco. Igual como pueden ver. Tenemos aquí otro tipo de Yeezy. Un Yeezy Quantum. Igual muy bonito. Estos 700. Igual que están súper súper cool. Este color me gustó mucho. Y también en color azul. Tenemos lo que es Supreme. Bear Bricks. Tenemos figuras coleccionables. Tenemos hasta cereales. Esa joyita que. Vean esa joya. Oh está súper cool. Tiene la rana René. De Supreme. Kermit. El Kermit. El Kermit. Igual tenemos lo más nuevo. Que son estos Forum Low. Por Bad Bunny. En su color triple black. O Back to School. Igual una joya completamente. Estos en cuánto los tienes tú aquí hermano ¿no? En 11 mil pesos. 11 mil. Ya saben. Ahorren para comprarse sus Bad Bunny. Y tenemos mucha mucha grasa aquí en Sneaker Bro. Y también aquí tenemos unos Bear Bricks. Que es una colección especial hermano. Si es la serie 42. Es la más nueva. Este tiene juego que salió. Ok. Es la serie 42. Acá tengo la serie 37. Para los amantes de las coleccionables. Estuve la 38 y la 40. Por eso se acabaron. Ok. Y te digo esta es la más nueva. Esta es como edición de los 20 aniversarios de Bear Bricks. Oh súper súper chido. Y pues vienen. Es como aleatorio. Sí claro. Las posibilidades de cada uno. Ok. Entonces. Súper bien. Pues. ¿Cómo ves? Ahí está. Ábranle uno. Nos. Abran uno. ¿Lo das? Cortesía de la casa. Cortesía de la casa. Muchas gracias. De la casa de la miel. Ojo. Vamos a ver qué. La figurita nos sale. Vamos a ver qué color. A ver. Sí se abre de aquí. Pónganse a besar mijos. Que esto es confé. Esto es confé. Ahora sí que me hay que salir con las manos vacías. ¿No? Sí cabrón. A ver. Si sale el de la NBA se queda en la casa. Vamos a ver. Salde. Tiene todavía este. Ah. Ok. Lo envuelve esto. Vamos a ver qué figurita nos sale. Vamos a ver. Uf. Ah. Está bonito. Es café. ¿Qué? ¿Qué es? Es un... Es un osito. ¿No? Es como un oso. Es como un oso. ¿Qué es? A ver. Aquí está la tarjeta supongo. Cabe decir qué es. Lo dejamos por aquí. Sí. Aquí dice a mi mal. Ok. Pues muchas gracias hermano. No manches. La neta está muy muy chido. Este tenía el porcentaje del 7.29%. Es como el más común. Ok. Ok. Claro. Va por porcentaje. Sí. Si el básico tiene un porcentaje de 14. De ahí el que le sigue es el de como gelatina el 8. Y de ahí es el 7. Es como el tercero más común. ¿Y cuál es el que es menos común? Así que casi nunca sale. Esto es del 2.08%. Ok. Este. De hecho acá me salió uno de estos. Ah. Sí. ¿El 0.8%? 2.08. 2.08%. Wow. No manches hermano. Muchas gracias. De verdad. De verdad. De que esté en tu casa cuando quieran. Gracias por recibirnos. Por abrirnos las puertas. Así es. Y pues nada. Vénganse a dar la vuelta a Sneaker Bros. Aquí en la ciudad de Puebla. En la casa de la mía. Bye.